Total, si me hubieras querido, total, si me hubieras mentido, total, total, ¿para qué? Pretendiendo humillarme, pregonaste el haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría de desesperación, total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado, de tu querer Ya ves, que fue tiempo perdido, el que tú has meditado, para ahora decirme, que no puede ser Pensar, que llegar a quererte, es querer que la muerte, se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar Pensar, que llegar a querer Pensar, que llegar a quererte, es querer que la muerte, se pudiera evitar Total, si no tengo tus besos, no me muero por eso, ya yo estoy cansada de tanto besar Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti ¡Vamos! 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 Gracias.